Ahí vemos la llegada de los Reyes. Cuando son las 19 y 46 minutos de la tarde, hora peninsular española. Más o menos dentro del horario que estaba previsto, ¿no? Más o menos dentro del horario que estaba previsto. Han hecho su entrada los Reyes que están en este momento charlando con el presidente del gobierno, Felipe VI, y la reina Leticia con Begoña Gómez. El rey Felipe VI, que vemos cómo da la mano a la reina Leticia para bajar esas escaleras, que para las mujeres se pone un poco más complicado con los tacones. O sea, que hay que tener cuidado sobre todo con un tobillo y una foto al final. Bueno, lo importante es el tobillo, pero también la foto. Efectivamente. Escuchaos, ¿no? El agua. El agua tan característica, ¿no? Del lugar como la Alhambra. Podemos confirmar, José Carlos, que la llegada ahora mismo de los Reyes se produce una vez que Felipe VI se ha reunido con Zelensky. Ya nos comunican que es oficial, que se han reunido y, bueno, pues eran las 19 y 46 minutos cuando hacían su entrada allí en la Alhambra. Después nos confirman nuestros compañeros de televisión española, que se encuentran allí después de reunirse Felipe VI con Zelensky. Imaginamos que, bueno, que ahora mismo, pues está comentando alguno de los pormenores, ¿no? Felipe VI como jefe del Estado con el presidente del gobierno en funciones de esa reunión que ha mantenido con el presidente ucraniano. Puede ser, eso es lo que podemos pensar, ¿no? Que ha sido un encuentro, bueno, de mucha carga política, ¿no? En el que uno de los interlocutores es el presidente de un país en guerra. Probablemente, no sabemos todavía si estará o no, si va a estar esta noche, pero probablemente con lo que ha pasado en las últimas horas en su país, como ha ocurrido en otras visitas que ha hecho fuera de sus fronteras, cabe la posibilidad, ¿no?, de que haya vuelto, ¿no?, de que haya emprendido el camino de vuelta. Sí, tendría toda la lógica por lo que comentas, ¿no?, porque al fin y al cabo un ataque en Kharkov, un ataque ruso, 51 civiles fallecidos, bueno, pues has mantenido esas reuniones de alto nivel, has dejado tu mensaje, no solamente ante la comunidad europea, sino también ante esa comunidad de 47 países, ante esos 47 jefes de Estado o de gobierno europeos que han estado escuchando su mensaje, el mensaje de Zelensky, y una vez, bueno, pues finalizada esa primera jornada, ya mañana comienza la cumbre propiamente dicha oficial, bueno, pues Zelensky ha dejado su mensaje, se ha reunido con el jefe del Estado español, que es el anfitrión de esta cumbre de la comunidad política europea, pero lo más probable es que haya vuelto a su país. Sí, nos están llegando ya las primeras imágenes de ese encuentro entre el rey Felipe VI y el presidente ucraniano, bueno, en ese momento previo, ¿no?, a la discusión o al diálogo más allá de las cámaras, ¿no?, efectivamente. Y ahora, bueno, en otro lugar emblemático dentro de la Alhambra, ahí vemos el patio de los leones, donde se van a producir los saludos y probablemente, no Beatriz, la foto de familia. Exactamente, ahí vemos como protocolo le está indicando a los reyes, a la reina Leticia y a Felipe VI, donde ponerse para recibir, para saludar, va a ser uno a uno, es el saludo personal. Ahí vemos el lugar, ¿no?, en el que luego se va a hacer la foto de familia. Exactamente, es ahí, la foto de familia se va a realizar en el partal. Gracias. 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 30 mandatarios, hoy en Granada, y bueno, con estos momentos que da lugar un poco a charlar un poco, brevemente, el lugar lo pone fácil. Ahí vamos viendo, por el momento estamos viendo a líderes que forman parte de la comunidad política europea, no de la Unión Europea, a muchos los conocemos, a otros los estamos conociendo, esta tarde. Importante la asistencia, en cualquier caso, de todos ellos, a esta reunión sí que hemos echado en falta algo que era muy importante que asistieran, lo hemos comentado antes, precisamente por el conflicto que hay en Nagorno-Karabakh, era importante que estuviera Erdogan, el presidente turco, y también el presidente de Azerbaiyán, que en el último momento ha anulado su visita. Bueno, que en la última reunión ya de la comunidad política europea, Erdogan, tampoco pudo asistir. En este caso, como comentabas tú antes, ha sido un resfriado. Un resfriado. El motivo que ha producido para no asistir. Pero bueno, se pensaba, ahí estamos viendo al canciller alemán. Al canciller alemán, efectivamente. Ahí le vemos. Ha dejado ya el parche. ¿Te acuerdas que hace unas semanas tuvo un accidente doméstico y tuvo que llevar un parche durante unas semanas? Ahí seguimos viendo a los líderes europeos. Como decimos, ¿no? Algunos son viejos conocidos, otros es la primera vez que se encuentran con los reyes. Ahí seguimos. Maravillosa luz, Beatriz. No, no, la luz es impresionante. Qué razón tienes. Además, conforme va cayendo el día, porque llevamos en directo con esta retransmisión, bueno, realmente en directo estamos siempre en el canal 24 horas, pero bueno, con esta retransmisión de lo que está ocurriendo allí en Granada, desde las seis y media de la tarde, en directo ofreciéndoles minuto a minuto todo lo que está sucediendo allí en Granada, es el punto de encuentro ahora mismo neurálgico europeo. Y claro, desde esa hora hemos visto, como tú muy bien has señalado en todo momento, cómo han ido cambiando las luces y cómo va variando la iluminación de la propia Alhambra. Ahora mismo los reyes saludando en el patio de los leones a todos sus invitados. A muchos de sus invitados. Tenemos al primer ministro fuera de la Unión Europea, al primer ministro de Noruega, a la primera ministra de Islandia, a todos los líderes de los Balcanes Occidentales. Vemos ahí ahora a Josep Borrell que está esperando... Ah, bueno, no. Pensaba que estaba esperando, parecía por la imagen, ¿no? Parecía, parecía. Que estaba esperando su turno para saludar. Como decimos, ¿no? Es que no estamos muy acostumbrados, ¿no? A conocer de cerca, por ejemplo, la realidad, ¿no? A los políticos que están en primera línea, por ejemplo, te podría decir de Macedonia del Norte, de Montenegro, bueno, quizá con el tiempo los vayamos conociendo, ¿no? Ya no te digo si en tan solo unos años ingresan ya en la Unión Europea, ¿no? Y luego nos acostumbraremos a verlos en los consejos europeos, en las reuniones del Parlamento Europeo, bueno. Bueno, porque ahora mismo, bueno, lo decía Charles Michel, se han puesto más o menos como foco, como meta 2030 para esa entrada de los nuevos socios. Ahí estamos viendo. Ahora sí, Borrell. Ahora sí. Qué decir de José Borrell, más allá de representar, ¿no? A la... Ser el mayor representante de la política exterior de la Unión Europea, bueno, un viejo conocido... Y vemos la buena sintonía... De la política española. ...con los reyes, efectivamente. Ahí tenemos al líder armenio, al primer ministro Pashinyan. Bueno, momentos en ese intercambio de palabras, ¿no? Es fácil, ¿no? Con algunos mandatarios sí que entablar unas breves palabras, con otros es más complicado. Aquí vemos a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Metzola. Hace tiempo, cuando la pudimos entrevistar en el inicio del semestre europeo, estaba encantada, ¿no?, de poder visitar a lo largo de este semestre en nuestro país. Están viendo imágenes en directo de lo que está ocurriendo en Granada ahora mismo. Peter Fiala, primer ministro de Chequia. Ajá, el primer ministro de Chequia. Los reyes están saludando a sus invitados. Es la diplomacia europea al más alto nivel. Son los jefes de Estado y de gobierno, no solamente de la Unión Europea, sino de 47 países europeos. Los que quieren entrar, los que han querido salir, no estás una que ya se ha ido, pero... Es el primer ministro de Chequia, si no me equivoco, con un nombre muy fácil de pronunciar, Irakli Garibashvili. Te ha salido fenomenal. Es georgiano total. Total, no lo puedo negar. Bueno, la política georgiana tiene siempre muchos vaivenes. Cuando nos hemos acostumbrado a un nombre, tenemos que cambiar el chip, diría yo. También siempre, ¿no? A la sombra un poco de la política rusa, bien de frente o bien por detrás, bueno, siempre ha influido, ¿no? Otra república soviética, ¿no? Siempre ha influido por la política del Kremlin. Porque estábamos comentando, lo hemos comentado durante esta tarde, la importancia y cómo Zelensky ha sido uno de los grandes protagonistas de las horas previas a que se celebre esta cumbre informal de la Comunidad Política Europea. Los mensajes que ha lanzado, ha pedido la unidad, ha pedido también ayuda y ha llamado la atención sobre la actitud de Rusia, que puede estar dormida para lanzar un gran ataque en el cual todos podemos ser vulnerables. Ahí vemos a los reyes hablando con... saludando al primer ministro irlandés, a Leo Baradkar. Vamos a ver quién es el siguiente. Bueno, son unos cuantos jefes de Estado, jefes de gobierno, ¿no? Algunos, como decimos, ¿no? Más conocidos... Más conocidos. De mayor... De larga trayectoria. Otros que quizás han desemmarcado hace menos tiempo, ¿no? En la escena política. Pero a los que, a buen seguro, y sobre todo con estas reuniones, vamos a estar más familiarizados, porque estas reuniones y reuniones bilaterales que se producen llegan siempre, bueno, a un acercamiento. Ahí estamos viendo a Úrsula von der Leyen. Hay interés, ¿no? Por parte, desde Bruselas, por ejemplo, a que avancen, ¿no? Estas reuniones y sigan adelante, ¿no? Con... ¿Qué estrategia, no? Debe seguir la comunidad política europea, ¿no? Estos días, hoy mismo, ¿no? Esta mañana han hablado en concreto, ya sentados a la mesa de negociación, la mesa de diálogo, ¿no? De transición digital, en el que se ha hablado de inteligencia artificial, del papel que debe tener, por qué hay que regularla. Se ha hablado de transición verde, como no acelerada, ya lo decíamos antes, ¿no? Acelerada tras la crisis energética provocada por la invasión rosa de Ucrania y también, como no, de geoestrategia política, ¿no? En el que, por cierto, se ha puesto a debate o quieren poner a debate el papel de algunos organismos internacionales, ¿no? Menos organismos internacionales y más eficacia sería, ¿no? Pero bueno, eso... También los que ponen en duda, ¿no? La creación de nuevos foros como la comunidad política europea también se plantean esto, ¿no? Merece la pena, ¿no? Pero bueno... Pero bueno, mi modesta opinión, pienso que es interesante y por eso también la aceptación y lo estamos viendo, porque excepto dos de los invitados, todos los demás sí que han acudido, porque es un foro donde no acudes, no puedes acudir habitualmente, si no eres miembro de la Unión Europea, pero eso sí te da la posibilidad de poder mantener esos contactos bilaterales que pueden acercar o que pueden limar las fresas o que pueden acercar aún más incluso a países que son vecinos y que no se hablan. Efectivamente, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Muchas veces las discusiones o incluso esos alineamientos ideológicos al final acaban derivando en qué, ¿no? Pues en esa necesidad de un encuentro cara a cara, de una negociación, simplemente de un diálogo, ¿no? Bueno, pues un avance más, ¿no? En lo que Macron se planteó en su día, avanzar en el desarrollo europeo, en la unión, ¿no? En unir los intereses propios de los europeos. Aquí vemos a los reyes con Svetlana Tijanovska ya, la líder bielorrusa, todo un símbolo, ¿no? Para la oposición en su país, ¿no? Ella hace mucha propaganda, ¿no? Del valor de la democracia, ¿no? Más allá, lamentablemente, más allá de las fronteras de su país, ¿no? Pero bueno, ese papel también necesario, hay gente que lucha dentro y ella desde fuera, ¿no? Desde foros como este, sí que apostando, ¿no? Por la democracia en países como el suyo. Como el suyo para que su voz sea escuchada y para dar a conocer su problemática y para dar a conocer también cuál es el objetivo, ¿no? Llegar a esa democracia. Robert Abela, primer ministro de Malta, con su pareja, saludando a los reyes. Porque además comentábamos que, bueno, los países que están, los que quieren estar en la Unión Europea y no están, que también están representados y han acudido, los que no quieren estar, como por ejemplo es el caso del Reino Unido, que sí que ha estado y ahora empiezan a tener contestaciones desde dentro del país. Y por ejemplo, Ucrania, que ha sido una de las grandes protagonistas, también, bueno, hay voces que sí que quieren pertenecer a la Unión Europea, otras voces que no tienen claro qué supone eso de pertenecer a la Unión Europea o los militares, que claramente sí que quieren estar. Desde luego para Ucrania lo que significaría estar dentro de la Unión Europea es que sería uno más, en igualdad de condiciones, ya no a nivel económico, si nos centramos en lo que es el conflicto, sino a nivel de defensa. Por eso, de ahí la complicación, de que la mano que se le ha atendido a Ucrania en ese sentido, que es verdad que las instituciones europeas, sí es verdad que han extendido parte de la alfombra de cara a la adhesión, pero no es fácil. Estamos en medio de un conflicto, sin solución a la vista y no es fácil. No es fácil hablar de una adhesión pronta a la Alianza Atlántica, no es fácil, es muy complicado. A la OTAN. Abrir las puertas sin medir tiempos, condiciones, consecuencias, es complicado. Mira qué bonito plano. Sí. Precioso. Gran trabajo de nuestros compañeros. Sí, además... El marco es importante, pero también saber mostrarlo. Totalmente de acuerdo. Y tenemos grandes profesionales aquí en Radio Televisión Española. Que además lo están demostrando y que lo van a seguir demostrando este mes, que hay muchos eventos. Mira, por ejemplo, el sábado emitimos en directo la Jura de Bandera de la Princesa Leonor. Así que tanto en Radio Televisión Española, en el canal 24 horas por la 1, emisión continua y en directo en un gran momento, no solamente para la familia real española, sino también, bueno, para el Estado español. Tenemos luego, más adelante, el 12 de octubre, tenemos la entrega de los Princesas de Asturias y luego ya, si echamos la vista un poco más allá, pero no mucho más allá, el 31 de octubre, eso te iba a decir, el 31. La Princesa Leonor, ¿no?, jurará la Constitución en el Congreso. Con lo cual tenemos toda una agenda repleta de eventos en el que, cómo no, Radio Televisión Española va a estar dándolo todo. Pues están viendo Granada Capital por dos días de la política europea y la Alhambra, punto de encuentro de los Reyes, el presidente del gobierno y más de 40 líderes internacionales en la tarde de este jueves, donde están saludando a todos los invitados, como anfitriones, el jefe del Estado español, el rey Felipe VI y su mujer, la reina. Les veíamos saludando, estaban ahora mismo saludando la presidenta Biosa Osmani, la presidenta de Kosovo, de Kosovo, Mark Rutte, el, si nos permitimos bromear un poco, el eterno primer ministro de Países Bajos, que, bueno, Países Bajos, que tiene ya la vista puesta en las elecciones de noviembre. Ponemos de fondo al presidente del Consejo Europeo esperando su turno, ¿no? Sí, porque además... Para realizar el saludo. Claro, y lo que... Y lo que estabas comentando, José Carlos, estamos viendo y realmente siendo testigos de cómo en esa espera de la fila hasta llegar a saludar a los Reyes, pues están manteniéndose esos corrillos y esas charlas entre los invitados, o sea que... No hay... No hay momento desaprovechado. Exacto, no hay que perder la oportunidad, ¿no? Sí. Aquí, como comentábamos antes, ¿no? El primer ministro albanés, Edi Rama. Está saludando ahora mismo a los Reyes. Vamos a ver quién es el siguiente. Bueno, pues siempre, ¿no? Uno de los protagonistas, quiera o no, creemos que quiere. Víctor Orban, primer ministro de Hungría. Ahí lo tenemos. Víctor Orban, que siempre y especialmente mañana tendrá mucho que decir si hablan de inmigración. Seguimos con el norte de Europa, la presidenta de Estonia, Calle Calas. Qué diverso, ¿no? Es este continente nuestro, europeo. Sí. Diverso en todos los sentidos, ¿no? En clima, en gastronomía, en... En culturas. En culturas. Por eso insistimos, ¿no? Qué buen lugar la Alhambra, ¿no? Para realizar este tipo de encuentros y de reuniones, ¿no? Este nivel, ¿no? Giorgia Menoni, la primera ministra italiana. Otra de las protagonistas, ¿no? En la escena política europea desde que llegó al gobierno. Y también protagonista de esta cumbre informal por el acuerdo, el principio de acuerdo al que se ha llegado en el día de ayer, miércoles, sobre la inmigración. Importante. Porque ella se mantenía firme en una posición inamovible y, bueno, pues ha habido... Se han flexibilizado las posturas para poder llegar a ese principio de acuerdo. Un principio de acuerdo que tiene todavía mucho recorrido. Es un principio de acuerdo al que han llegado los embajadores de la Unión Europea, los embajadores de los 27. Ahora tiene el recorrido que las instituciones comunitarias tienen que negociar entre ellos y finalmente tendrá que pasar por el Parlamento Europeo para que se convierta en norma. También hay que destacar que, como comentas, tiene que pasar por el Parlamento Europeo. La presidencia española de la Unión Europea termina el 31 de diciembre, pero luego se van a celebrar elecciones en junio. Así que la próxima presidencia, que es la belga, va a durar menos de lo habitual. En la práctica va a durar menos, sí. Y entonces veremos qué es lo que pasa, porque ahí se van a renovar todas las instituciones. Y también veremos qué pasa con la ampliación, si al final es objetivo de ampliar o no ampliar, se alarga. Más allá del 2030, como precisamente había anunciado y ha anunciado. Charles Michel. El presidente del Consejo Europeo, que ha apostado mucho por la ampliación, es uno de los, bueno, de las voces claves de las instituciones comunitarias, que desde el primer momento ha apostado por la opción, por la posibilidad de ampliar la Unión en un medio plazo, no corto ni largo, sino en un medio plazo. Es algo muy ambicioso, algo muy complicado, pero sí es verdad que él ha apostado desde el principio por esa ampliación como algo necesario para el propio desarrollo de la Unión Europea que conocemos hoy. Son siete años de margen, pero siete años que implican cuestiones muy importantes porque es la ampliación de un presupuesto. Aquí tenemos a Aleksandar Vucic, es el presidente de Serbia. Bueno, siempre le hemos considerado a alguien muy ligado, muy conectado, habla de Mir Putin. Nosotros, que la acabamos de entrevistar para Informe Semanal, nos ha dicho que hace año y medio que no está en contacto con él. Bueno, lo vamos a poner en cuarentena, eso que nos ha dicho. O le ponemos a Verifica, ¿no? Exacto. Llamamos a nuestros compañeros de Verifica. Nuestros compañeros de Verifica. Pero es verdad que Serbia siempre ha jugado ese doble papel, quiere acceder a la Unión Europea, pero es evidente los lazos que tiene con Rusia. Y aquí está el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis. que por lo que parece es el último en saludar o todavía aún quedan. Aún quedan por salir del banquillo algunos mandatarios. Y mira, el último Macron, claro, me imagino también como ideólogo, ¿no? O promotor de estas reuniones. Ha sido el último en llegar, eres el último de la fila. Se siente. Aquí Mateusz Morawiecki, el primer ministro polaco. Como venimos repitiendo, que junto a Orbán siempre le suele poner los puntos sobre las IES a los asuntos más crudos de la política europea. Siempre en juego, por ejemplo, en los últimos años, los fondos de recuperación u otros fondos europeos, sí o no, trasladar esos desembolsos a Polonia, precisamente por el incumplimiento muchas veces de los valores fundamentales, ¿no? De los que hace alarde la Unión Europea. Claro, claro, porque comentábamos de los países que quieren entrar, por ejemplo, Ucrania nada más cumple con dos requisitos, pero, bueno, en otros casos se cumple, es decir, hablamos, por ejemplo, de Turquía, ¿no? No, no, hay aspectos como el de la corrupción instalada en muchas instituciones, que desde luego es una asignatura pendiente de muchos países y en ese sentido sí que se le ha dado el toque, por ejemplo, a Ucrania, que Ucrania ha venido haciendo muchos ministerios en muchas áreas de gobierno ha venido haciendo cambios en el plano militar, pero también en otras, precisamente por las exigencias, bueno, por un lado porque quizás no se están cumpliendo ciertos estándares que se ven claramente desde allí mismo, pero desde afuera también se le está exigiendo. Aquí es el presidente lituano, Gitanas Neuseda, uno de los últimos en saludar a los reyes antes de la foto de familia ahí en el patio de los leones. Que evidentemente se nota que estaban comentando el lugar donde se está produciendo la reunión y hemos visto un saludo muy cariñoso, un apetón de manos de la mujer del presidente lituano. Aquí vemos al canciller austríaco con su pareja. Hablábamos antes, ¿no? Viva la diversidad europea. Absolutamente. Y además se ve que mantienen muy buena relación, ¿no? Porque fíjate... Sí, porque yo creo que en otros encuentros previos, ¿no? Sí, ¿verdad? Simplemente lo gestual, analizando los gestos, la imagen gestual, se nota que... Que ha habido conversaciones previas. Ha habido conversaciones previas y ese saludo y esa caricia en la chaqueta de la reina Leticia y mira, y ha dicho, ha cruzado los dedos no sé, como una señal de prometido. Y por fin, ¿no? Emmanuel Macron. Sí, y ojalá. Ideólogo de todo esto de la comunidad política europea al que enseguida se sumaron otros socios, pero digamos que fue el que lo planteó en el Parlamento Europeo. Lo planteó en el Parlamento Europeo pero fue muy receptivo. El resto de socios fueron receptivos. Siempre están, los de siempre, ¿no? Hay algunos países que no son receptivos a casi nada, pero sí es verdad, ¿no? Y bueno, pues aquí está este tercer encuentro dos años después, casi tres años después. Bueno, motivo para que él en persona lo celebre, ya que tiene un poco la casa revuelta, por lo menos fuera de las fronteras de Francia, ¿no? pues bueno, esos logros que quiere conseguir a nivel europeo. Bueno, pues en este instante, 8 y 13 minutos de la tarde, los reyes ya han saludado como anfitriones a todos los invitados a esos 47 jefes de Estado de gobierno europeos invitados a esta cumbre, esta comunidad política europea, y ahora es el instante de la foto de familia en el patio de los leones. En el maravilloso patio de los leones. Ahí estamos. Estamos viendo como el protocolo, está organizando, por ejemplo, a Macron, le está diciendo dónde se tiene que situar. La verdad es que ha sido el último en llegar, el último que están colocando. Pero con lugar reservado. Pero con lugar reservado, efectivamente, sí, sí. Ahí los vemos, atrás posando. Foto de familia, 8 y 14 minutos de la tarde, hora peninsular, momento importante para Europa, esta cumbre que se celebra a partir de mañana, aunque ya ha habido reuniones bilaterales este jueves, a partir de mañana, es cuando empiezan las reuniones oficiales. Foto que forma parte ya, ¿no?, de la historia reciente de Europa. Es un avance más, así que a partir de aquí, seguir, ¿no?, hablando, dialogando. Ah, mira, eran los jefes de Estado de Gobierno, vale, invitados, y ahora son sus acompañantes los que se suman a esa foto de familia. No todos han ido acompañados, pero efectivamente... Por ejemplo, Macron no ha ido acompañado. No ha ido acompañado, sí. Un ejemplo, pero efectivamente son sus acompañantes los que se suman ahora a esa foto de familia. Cuyos espacios también estaban reservados, porque claro, veíamos algún hueco en la primera foto. Veíamos algún hueco, efectivamente. Y claro, tenía su sentido. Y ausencias ha habido pocas, ¿no? Sí, sí, dos. Así que, exacto, o sea que... Dos de los personajes de los importantes, de los principales. Bueno, ambiente distendido, ¿no? Para ocasiones como esta. Y a partir de ahí... Esa noche flamenca que les espera. Esa noche flamenca también nos hemos quedado callados para que salieran bien en la foto para que no se moviera nadie. Pero sí, efectivamente, ahora como decías, bueno, pues se van a esa cena. Directos a la cena, esa maravillosa cena. Directos a la cena, pero no sé si antes, ahora nos lo confirmarán, es la actuación flamenca de Marina Heredia. Ajá. No lo sé, y luego que dura 30 minutos y posteriormente es cuando ya se van a la cena. O es en el transcurso de la cena, eso es... Habrá que ver, porque para algunos de los que están ahí, ya es tarde para cenar. Vemos que ya se están dirigiendo. Se están dirigiendo, con lo cual probablemente, según nos están confirmando nuestros compañeros, primero es la actuación flamenca y luego ya... Ya la cena. El momento de la cena para disfrutar también de ese magnífico lugar que es el parador de Granada y que es donde va a tener lugar la cena y de... Bueno, una fantina, tiene que ser fantástica, dos estrellas Michelin. No le vamos a poner peros. No. ¿Ves, Beatriz? Continuamente, siempre, siempre hay alguno que aprovecha en cualquier momento. Como muy bien decías, se van convirtiendo como giros, ¿no? O sea, primer habla uno con otro, luego ese otro con otro más allá. O sea, nunca son los mismos que están constantemente charlando uno con otro, sino que se están... No sé, como si fuera una coreografía, ¿no? Ten en cuenta que ellos son los que al final ponen la guinda, ¿no? Pero que tienen equipos negociadores que durante todo el tiempo en la sombra están negociando con otros países, con otros equipos de gobierno y al final ellos aparecen en la foto cuando ya prácticamente hay temas ya cerrados y no... Y cuando ya está todo un poco ya discutido, ¿no? Pero eso no quita que entre unos y otros se vean muy de vez en cuando, hay amistades, ¿no? Entre ellos y tal, pero que aprovechen estos momentos, ¿no? Para un mayor acercamiento. Acercamiento y para esos flecos que puedan quedar, pues cerrarlos y ahí estamos viendo y bueno, pues como muy bien dices... Sí, efectivamente, ¿no? En lugar de la... Vemos ahí todo preparado para la actuación. Vemos preparado ahí para la actuación flamenca a la que van a asistir ahora. Decíamos antes, un poco tarde para algunos de los mandatarios para cenar esta noche, pero bueno, supongo que esta es una cena de tal, a la altura que no habrá queja por parte de ninguno. Y nada, si es un poco como estamos, ¿no? Llegando al final de este día que es importante, ¿no? Para el desarrollo de la política europea. Un día muy importante, José Carlos, que ha comenzado con una imagen que ha recorrido el mundo, que ha sido, bueno, pues esa comparecencia de Zelensky, o sea, la asistencia de Zelensky a esta cumbre, hace unos minutos, unos minutos antes de la recepción a los líderes, Felipe VI, se ha reunido precisamente con Zelensky y vamos a ver la imagen, ahí estamos viendo como la reina Leticia está hablando con Begoña Gómez, con la mujer del presidente del gobierno, impresionante también la luz ahora. En esos jardines, ¿no? De la Alhambra. Bueno, pues vamos a ver esas imágenes que te estaba comentando José Carlos, que ha difundido la Casa Real sobre ese encuentro, ahí lo tenemos. Ha sido esta tarde, los reyes, antes de saludar a los jefes de Estado y de gobierno, asistentes a la cumbre, bueno, pues... Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos visto y ese era el momento en el que el rey se ha reunido con Zelensky. Ahí estamos viendo también al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, y bueno, a otras personalidades. Es la imagen que nos ha enviado Zarzuela de esa reunión. Estamos viendo como el jefe del Estado, el rey, le indica la sala donde mantener esa reunión, ese encuentro bilateral. Sabemos que Zelensky, ¿no? También se ha reunido y ya vamos conociendo las razones por las que Macron ha llegado más tarde, ¿no? Se ha reunido, ha tenido una reunión previa con Zelensky, siempre vestido con ese color verde militar, ¿no? Que lo ha hecho tan característico de él, pero vemos todas las reuniones bilaterales aquí con Sunak, que ha mantenido a lo largo del día. Ha estado con Metzola, con Charles Michel, también con Rizzi Sunak, como tú dices, efectivamente, bueno, pues ha tenido una jornada muy intensa que probablemente le ha llevado a acelerar cuanto antes el regreso, ¿no? a su país. A su... Bueno, pues, este... esta es la señal que estamos recibiendo en este momento. Esto es lo que está ocurriendo, José Carlos Gallardo, ahora mismo en Granada. esa reunión, esa cumbre de la comunidad política europea, una iniciativa de Macron, y ahora es la tercera vez que se reúnen y tiene lugar en Granada. Ese lugar para la cultura, ¿no? Entre tanta política y tanta negociación, ¿no? Pues la cultura en un lugar, patrimonio de la humanidad, de la que sentirnos muy orgullosos, ¿no? Pero ya lo vemos, ¿no? Una luz maravillosa en un lugar ideal para que se relajen y mañana sigan hablando y discutiendo, negociando lo que quieran. Pues una compañía ideal la que he tenido contigo. Muchísimas gracias por compartir conmigo el estudio, José Carlos Gallardo, director de Informe Semanal y director de los servicios informativos no diarios de Televisión Española. Un placer. Un placer, Beatriz, como siempre. Muchas gracias. Gracias. A ti. El líder del Partido Socialista sigue sin pronunciar la palabra amnistia y a la pregunta concreta sobre esa cuestión. Bueno, pues ahí están viendo cuando son las 20 y 44 minutos hemos vuelto a Granada, señal en directo de donde desde hoy se celebra la tercera reunión de la Comunidad Política Europea. Estamos viendo cómo los reyes abandonan el lugar donde ha tenido, donde se ha celebrado esa actuación flamenca a cargo de Marina Heredia. Los reyes son los que presiden esa comitiva. Detrás van los 40 27 representantes de los países europeos que participan en esta cumbre, jefes de Estado y de gobierno, no solamente de la Unión Europea, sino de los países más representativos de Europa, el resto de Europa. Y ahí estamos viendo cómo los reyes se dirigen a la cena que va a tener lugar en el Parador de Granada, que está situado junto a la Alhambra. estamos viendo que los reyes van seguidos de el presidente del gobierno en funciones y de su esposa y a continuación todos los invitados que se dirigen hacia esa cena, esa imagen de la Alhambra, que va a tener lugar, como decimos, va a tener lugar en el Parador de Granada una cena de dos estrellas Michelin a cargo del chef Paco Morales. Bueno, pues eso es lo que tiene lugar en Granada. Entretanto, la política nacional nos lleva a hablar de negociaciones. El líder del Partido Socialista ha hablado también en Granada de cómo van esas negociaciones. de la comunidad europea y política, presidente del Parlamento europeu y que te veo pero que te te llevo aquí. Presidente del Consejo europeu y presidente de la Comisión europea. Ladies y gentlemen, queridos amigos, es, en realidad, una gran honor y un placer para la Queen y para mí para que te reclamen a España, a esta maravillosa ciudad de Granada y a esta maravillosa ciudad de Alhambra. Estamos todos orgullosos de que te hostan esta tercera edición de la Comisión de la EPC durante la presidencia del Consejo europeu. A few ciudadanos en Europa, que no hay que decir, serían más apropiados que en Granada para hostar esta Comisión de la Comisión de la Comisión europeu. Como se han seguro de que la ciudad es tan proud de su historia que ha hecho un ejemplo de la fusión en Europa. La Alhambra podría ser el más visible de este río pasado de Granada, de Andalucía y de España, pero es tan solo de ser el único lugar. Este lugar, esta ciudad, ha realmente enrichido nuestra cultura y nuestra lengua, nuestra música, nuestra cuisine, en tantas aspectos, ha formado nuestra carácter en tantas formas, todavía nos sentimos hoy. La abertura hacia otras personas todavía define Granada hoy. Usted puede ver a muchos jóvenes alrededor de las las calles y notice que ellos hablan muchas lenguas idiomas. Eso es no wonder porque la Universidad de Granada está constantemente en la cima de los rankings de los españoles cuando se trata del Programa Erasmus Plus, tanto en términos de los estudiantes que son sent abroad y de los que vienen aquí para estudiar. La misma puede ser de España como un todo. Nosotros estamos condenados entre los populares para estudiar. Estamos proud de el estatus como un público europeo donde jóvenes de todos los continentes vienen a estudiar entre sus amigos, para nutrir su curiosidad, para descubrir sus intereses, para formar como ciudadanos como ciudadanos. Europa, tal vez más como cualquier continente, es obligada a encontrar estos lugares libre de pensamiento y discusión. Estamos un continente con una historia común también muy compleja y hoy con algunas posiciones y referencias Quizás la combinación de toda esa historia y nuestras diversas visibilidades y sensibilidades también puede ser la razón por la que en las últimas décadas hemos logrado unidad y unidad con nuestros valores comunes con una inspiración para la verdadera paz no basada en la fuerza de un actor pero en el consenso de todos grandes y pequeños con una inspiración para la verdadera democracia como un sistema que respetará nuestra diversidad tanto en nuestras borders y en nuestro continente somos una comunidad política con valores y intereses por lo que aquí es donde la EPC se revela como una herramienta para todos nuestros países y por eso la España ha apoyado su creación desde el principio de la proporciona un forum para mí para discutir las cosas que son importantes para nosotros para que podamos alcanzar posiciones y la voz que se escuchan en el mundo de la edad es también un forum para ayudarnos a devirar proyectos continente que podrían añadir nuestra prosperidad en áreas como infraestructura o telecomunicaciones entre muchos otros me endo mis palabras aquí y solo concluir por decir que esperamos que el espíritu de Granada la visión de lo que lo que la diversidad y tolerancia puede traer cuando nos channelen como un avión como un recurso y como un recurso que ha inspirado las conversaciones que han tenido y que han tenido en el futuro nuestras bestas deseas también para el informe de la reunión de la Secretaría de Estado y el gobierno de mañana bien bien a esta hermosa y magica ciudad y gracias por honorarnos con tu presencia y por favor disfrutas de esta noche bien to la just to to host to all of you your presence thank you for being here and I wish you well you and your families just gracias 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 obrigado Gracias.